El pueblo mixteca de Yanguitlán, en Oaxaca, es mundialmente conocido por su emblemático templo que forma parte de la arquitectura heredada de los dominicos cuando México formaba parte de la corona española. Por iniciativa del pintor oaxaqueño Francisco Toledo, se pudo recuperar una gran parte de la historia de este pueblo mixteca al adquirir aún particular el llamado Códice de Yanguitlán, que narra visualmente el inicio de las actividades comerciales de México con otros países con la extracción de productos nativos como la seda. El proceso de recuperación duró seis años, ahora se pretende restaurar el fragmento del Códice Mixteco, que formaría parte de la biblioteca oaxaqueña Fray Francisco de Burgoa, que alberga la literatura colonial que llegó a Oaxaca con los españoles. Oaxaca en este momento lo vamos a restaurar y luego vamos a decidir qué institución es la que debe resguardar. ¡Gracias!